Estamos celebrando el Día Mundial de la Hamburguesa, así que también haré hoy... Por cierto, es el Día de la Nutrición también, ¿eh? Ya, qué casualidad, qué casualidad. No sé si es muy compatible celebrar el Día de la Hamburguesa y el de la Nutrición. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, quiero decir, sí, o sea, porque al final lo que estamos viendo, Javi está trabajando mucho en esa hamburguesa y al final lo que os he querido traer yo un poco es las que habitualmente consumimos, ¿no? Esa es la buena, esa es la buena y esa va a quedar maravillosa. Y según la frecuencia con la que comamos o la calidad que tenga esa hamburguesa, pues evidentemente difiere mucho, así que vamos a intentar buscar esa calidad, ¿vale? Entonces, lo que he venido a traer un poquito es para que vayamos diferenciando cuando pedimos una hamburguesa para ser conscientes un poco de lo que al final estamos ingiriendo, ¿vale? Vale. Vamos a empezar un poco por la más sencilla, la... Esta es la que encontramos en muchas cadenas. En muchas cadenas. Que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de hamburguesas, de comida rápida, de las parecidas. La cadena más o menos son similares en ese sentido, que al final lo que viene a tener es lo que sería la parte de la carne, un poquito de lechuga, tomate, un poco de queso, es lo más básico que podemos encontrar dentro de las hamburguesas, ¿vale? Lo que nos damos cuenta es que cuando la analizamos al final ya estamos ingiriendo dentro de esa hamburguesa un entorno a 10 gramos tanto de azúcar como de grasas saturadas, grasas procesadas, ¿vale? Que al final no son las que más nos convienen. O sea, esta hamburguesa tiene esta cantidad de azúcar... Sin darnos cuenta, fíjate, que en un pequeño trozo ya lo que estamos ingiriendo, ¿vale? Y esta cantidad de grasas saturadas. De grasas procesadas, saturadas, eso es, ¿vale? A continuación tenemos una hamburguesa que parece un poquito más pequeña porque viene a ser la de que habitualmente aparece en los menús infantiles... Con un pepinillo triste. Dígame. Un pepinillo triste. Exacto, que como debíamos antes, que comentabais, la lechuga, el tomate, no cuentan como ración de verdura, evidentemente, dentro de estas hamburguesas, pero que además les incluyen pues unas patatas o algo, ¿no? Y al final ese plato que aparece dentro de esos menús infantiles viene a ser más o menos lo mismo que la hamburguesa anterior, ¿vale? Con lo cual no estamos mejorando mucho. ¿Por qué pongo el muñequito famoso? Porque al final lo que realmente lo que buscan los niños al final es esos juegos que les... Para tener el muñequito se tiene que comer este... Esta pedazo de cantidad de azúcar y esta pedazo de cantidad de grasas, ¿vale? Así que, bueno. Y sin embargo, la tercera que os traigo es un poco lo que llamaríamos una hamburguesa más extrema, es aquella a la que le empezamos a poner doble o triple de queso, de bacon, de que le añadimos huevos, tal, no sé qué. Tiene un huevo, tiene dos hamburguesas... Es el doble de carne, ¿no? Al final, en este caso, sin darnos cuenta, incluyendo esos ingredientes y que aparentemente, pues bueno, sí, parecería que duplicamos, pero en realidad estamos multiplicando por cinco o por seis la cantidad de azúcar o grasa que coñeva. Fíjate, o sea, la diferencia de esta grasa. Toda esta grasa tiene muchísima... Toda esta grasa. ¿Pero de dónde sale toda esa grasa extra? Pues de aquí, de esta hamburguesa. Sí, 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 sí. ¿Vale? Impresionante. Entonces, un poco... Descartadas. Descartadas, pero bueno, quiero decir, si es algo ocasional, yo digo, cómete la que te dé la gana. Ahora, si ya es algo más habitual, pues muchas veces los aitas con los hijos hacen un poco más especial el día de esa noche o un domingo o tal. Bueno, pues entonces lo que vamos a intentar es buscar esa calidad dentro de los ingredientes. Entonces, uno es elegir qué tipo de carne vamos a incluir dentro de esa hamburguesa. Yo os he traído tres... Esto dice si la compramos, por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Exacto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puede ser la típica de ternera o la de pollo o pavo, ¿vale? Pero lo que tenemos que valorar un poco es ese contenido graso. Entonces, para mí, lo más interesante sería buscar una carne magra que pedamos nosotros dentro de la sección de carnicería. Al carnicero, a la carnicera, vamos. Pedirle un trozo de carne y que directamente nos la pique. Y buscamos la mezcla que queramos, si queréis, de ternera y cerdo o tal, pero intentando evitar incluirle mucha grasa a esa. Yo te diría que, a priori, el pavo o el pollo es más recomendable que la carne roja, pero corrígeme si me equivoco. Digamos que tienen menos contenido graso, en ese sentido, pero bueno, para ser algo esporádico no pasaría nada si es de ternera. Tampoco cambia tanto. No cambia tanto, porque podemos buscar partes magras de esa ternera. Y esta, ¿de qué dirías que es? Pues la verdad es que no sé, tiene un color así no muy agradable. Pues esta es vegetal. Esta es vegetal. Para aquellas personas que sean vegetarianas, pues también hay opciones. ¿Y qué tal? Pero, a ver, ahí vamos, que al final lo que intentan es asimilarse al sabor de las otras. Entonces, les incluyen grasas vegetales, que no son nada interesantes, ¿vale? Que casi que es mejor que os la hagáis en casa también, que hay miles de recetas, que algún día ya le propondremos también a Javi o a Itana que nos haga una, pues a base de lentejas, a base de garbanzos, que quedan riquísimas y puede ser una opción perfecta. Sí, de lentejas lo puedes hacer en tu casa y va a ser siempre mejor. Otra opción importante es elegir bien el pan, ¿vale? Entonces, aquí os he traído, por ejemplo, que me han pasado un pan sin gluten estupendo para que luego Javi me ponga una hamburguesita adentro. Vale, vale. Pero, bueno, que al final es un pan integral, un pan de masa madre, o sea, está bien cuidado, que al final esto cuenta mucho porque realmente este pan no nos aporta nada de grasa, no nos aporta nada de azúcar y, sin embargo, aquellos que consumimos en otras ocasiones... Claro, estos panes de bollito que suelen ser, tienen mucho azúcar, ¿no? Tú lo has dicho, bollito, es bollería. Entonces, aporta tanto grasa como azúcar, ¿vale? Pero he dividido la mesa en dos. Sí, aquí están los acompañantes, ¿no? Porque, claro, aquí ya sabemos la cosa y el azúcar que nos hemos llevado. Pero cuando implementamos los complementos, los acompañantes a la hamburguesa, fíjate lo que estamos de media incluyendo en azúcar y en grasa, que es mucho más de lo que nos hemos comido ya en la hamburguesa. Claro, esto es una pasada también. ¿Y esto de dónde sale? ¿De dónde sale? Fíjate, pues he traído, porque al final, ¿con qué acompañamos esa hamburguesa? Habitualmente llevamos un refresco, ya sea en formato zumo en los infantiles, ya sea algún refresco de lo que sea. Le podemos acompañar o con los típicos nuggets, la típica ensalada y dirás tú, ah, pero una ensalada perfecto, ¿no? Suelen decirse, ¿no? Voy a coger una ensalada y así que es como un poquito más sana. Tampoco, ¿no? Tampoco, porque al final son ensaladas fast food. Fíjate que al final lo que le están incluyendo es bastante queso, le están incluyendo... Pollo rebozado, frito... Pues fíjate que de esta mesa la peor calidad nutricional la tiene la ensalada, o sea, increíble. ¿Ah, sí, lo peor? ¡Lo peor! El contenido mayor en azúcar y en grasas lo tiene la ensalada, porque fíjate... Y hablar de los refrescos, del helado... La cantidad de salsa que le incluyen a esto, pero bueno. Y luego, pues claro, las famosas patatas que hay de distintos modelos, el postre del helado, las salsas, ¿no? Descartamos, descartamos. Entonces, claro, pues lo que decimos, esto debería ser para algo ocasional. Y el día que lo hacemos ocasional, quiero decir, disfrutarlo... Ya con todo, ¿no? Con todo, no pasa nada. Pero... Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Debería aseguras que recascó. Soy.